qué pasa amigos y amigas surferos surferes amantes del mundo del surfing bienvenidos a otro episodio más título guapo la curiosidad de byron bay que tiene esta ola que hace que todas las olas sean tan perfectas olas minúsculas pero olas perfectas voy a contar una cosita porque estas curiosidades estos fenómenos estos fenómenos de la naturaleza no se dan muy frecuentemente de hecho yo he aquí estado cuatro o cinco veces en toda mi vida y nunca nunca lo he visto como está ahora mismo los bancos de adrena con las tormentas con las corrientes se mueven y cada vez adquieren unas formas diferentes estamos en bayron bay que bayron es una bahía gigante gigante esta es una parte de la bahía que continúa por ahí más adelante y lo que me contaba un local de aquí es que durante todo el verano toda la bahía crea una corriente crea una corriente en la que trae toda la arena que hay en las playas principales hacia aquí y la va colocando dice que si el verano es bueno de muchas corrientes y no hay nada nada de olas toda la arena se acumula aquí en bayron en este piquito que se llama de paz y con suerte si la deja perfectamente en otoño y en invierno hay unas olas perfectas como las que vais a ver este fenómeno no se repite en muchos lugares del mundo si se repite en algunos cuantos y hace que las olas sean pluscuán perfectas vamos a ir al agua es una ola rápida es una ola que con la marea alta es buena para aprendiz y con la marea baja se pone muy tubera por por muy pequeña que sea es muy muy tubera vamos a ir al agua vamos a probarla y os sigo contando vale y Gracias por ver el video. 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 Me lo decís y haré más fenómenos que haya por el mundo de olas perfectas. Buenas familia. Surfersurfers. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.